El hombre más rico del mundo, Elon Musk, visitó hoy la frontera para conocer la situación que viven los migrantes. Allí abogó por un nuevo sistema migratorio. Nuestra enviada especial, Arlena Amaro, estuvo allí y nos cuenta. Arlena, buenas noches. Es tan serio lo que está pasando en la frontera que Elon Musk dijo que él quería ver de primera mano lo que sucedía. Pero también le mostramos lo que sucedió antes de su llegada. Y por otra parte, ¿qué dicen? Residentes y dueños de negocios de esta ciudad. Así llegó a la frontera sur uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. A la prensa no se nos permitió acercarnos más que esto, pero en su cuenta de ex público. Como inmigrante a los Estados Unidos, yo soy pro inmigrante. Y creo que necesitamos un sistema migratorio expandido. Y que debemos a cualquiera que sea trabajador, honesto y contribuir a Estados Unidos, permitirle venir de forma rápida. Pero de la misma forma, no debemos permitir que personas entren al país si están incumpliendo la ley. Horas antes de la llegada de Musk, este migrante venezolano repitió lo de muchos. Dijo que él intentó migrar legalmente y no pudo. No, ya tenía dos meses y pico. Entonces ya viendo lo de las fechas que estaban hablando, que esto, entonces eso nos generó a buscar la obligación de poder entrar acá. Musk habló también con Aguaciles de la frontera y vio a migrantes bajo el puente número 2, pero no vio esto, que pasó horas antes de su llegada. Asustadas tras cruzar el río, estas niñas hondureñas se abrazan a su mamá. Todas vienen pidiendo asilo. ¡Está bien!